Si yo pudiera adivinar que estas pensando Y saber porque es que no levantas la cabeza Si yo pudiera adivinar que estas pensando Y saber porque es que no levantas la cabeza que tienes De que te viene esa tristeza que siempre Que yo te miro estas llorando que tienes De que te viene esa tristeza que siempre Que yo te miro estas llorando Alza la cara y mírame a mi Y olvida esos pensamientos Que yo en algo te puedo servir Pa' calmar tu sufrimiento No llores negra No llores maye No llores negra No llores maye 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 No llores may 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 Como no puedo adivinar tu pensamiento, me pongo a la orden si en algo puedo servirte Como no puedo adivinar tu pensamiento, me pongo a la orden si en algo puedo servirte No llores, porque con tu cara tan triste tu rostro, te muestra mucho sentimiento No llores, porque con tu cara tan triste tu rostro, te muestra mucho sentimiento Alza la cara y mírame a mí Y olvida esos pensamientos Que yo en algo te puedo servir Pa' calmar tu sufrimiento No llores negra No llores maye No llores negra No llores maye No llores maye